4. Directivos del Museo del Municipio de Ciutetelco Directivos del Museo del Municipio de Ciutetelco dieron a conocer la localización de una importante pieza arqueológica, perteneciente a la cultura maya, que habitó en esta zona durante el año 400D. C, que consiste que una figura alienígena, acompañada del rostro de una persona, que contiene además cuatro incrustaciones de elementos minerales como son obsidiana, turquesa, jade y concha. Dicha pieza fue encontrada por trabajadores de obras públicas en la comunidad de Maxtaloyan, es decir en la parte alta de este municipio, esto mientras se desarrollaban algunas obras de mejora en el lugar, siendo muestra fundamental del florecimiento de esta cultura que por mucho tiempo habitó esta región y que estuvo asentada en este actual municipio, dejando importantes vestigios, que los llevarán a emprender otras investigaciones. Esta ya se une a una larga lista de numerosas piezas que se han encontrado con forma alienígena, indicando que en algún tiempo hubo contacto con extraterrestres, mientras misteriosamente siguen eliminando las web y videos que publican estas evidencias de que los mayas tuvieron contactos con extraterrestres y sus evidencias son idénticas a los platillos voladores y descripciones de los alienígenas que han sido reportados alrededor del mundo de rostros con ojos alargados y naves con forma de platillos voladores, esto es una clara evidencia de que si hubo un contacto, y además de eso los extraterrestres influencieron a los humanos para construir las pirámides moviendo bloques gigantes de piedra y con una precisión astral perfecta, la historia debería ser reescrita y es lo que da cada vez más patente con la cantidad de nuevos descubrimientos arqueológicos y científicos que se vienen dando a lo largo de la última década. A pesar de que siempre se intente ridiculizar o tachar de falsos algunos objetos, lo que queda claro es que no se puede hacer con todos, ya que en este caso la evidencia es tan abrumadora que se escapa de las manos de la ciencia más ortodoxa. Unas piezas en las que podemos encontrar figuras talladas, objetos con incrustaciones y fantásticos dibujos. Estas piedras, mediante análisis científicos han sido datadas alrededor de unos 10.000 años de antigüedad. A primera vista lo que, obviamente, más nos llama la atención son los dibujos trazados en donde se pueden apreciar claramente naves espaciales, lo que vienen a ser los típicos platillos volantes de los que nos hablaban los indios Hopi en sus leyendas y que ellos calificaban como discos luminosos. También se observan una gran cantidad de seres dispares a los humanos, con ojos rasgados y alargados cráneos. Algo muy curioso sobre estos seres de cráneo alargado que supuestamente llevan conviviendo con nosotros desde antes de la edad de hielo. También vemos otras representaciones de seres humanos con un estilo azteca maya divisando e interactuando con estas naves espaciales. Naves y seres aparentemente de diversas razas visitaron la cultura maya, a tal punto que en uno de estos artefactos se puede observar a estos seres junto a una planta de maíz. Impresionante he grabado lo que aparenta ser una nave de carga con su tripulante navegando en el espacio. ¿Saturno? ¿Los mayas conocían los anillos de Saturno? ¿Tenían telescopios? El calendario maya, mujeres embarazadas y ofrendas de bebés así estas naves también están presentes en dichas piedras, algo que inevitablemente nos hace recordar a esa cantidad de relatos de leyendas antiguas como contactados actuales nos comentan temas de apareamiento e hibridación con seres de otros planetas. Bueno, habiendo descrito ya las características que poseen estas piezas, que no son unas pocas, sino que hacen una lista de más de 300 cada una diferente a otra, La realidad del contacto extraterrestre con la civilización humana está cada vez más clara mientras la información sobre la presencia extraterrestre y su pasada influencia salen a la luz. Mientras que algunos de nosotros todavía tenemos nuestras dudas sobre el contacto ETH, muchos están empezando a darse cuenta de la verdad que se ha hablado durante siglos. Una gran historia involucra al gobierno mexicano que cuenta con documentos e imágenes liberados de misteriosos objetos que se encontraron en el sitio de Calakmú, México, que ayudan a demostrar la realidad del contacto extraterrestre. Estos antiguos artefactos mayas son un conjunto de elementos extremadamente provocadores que según muchos demostrarían que la antigua humanidad fue visitado, en el pasado distante, por seres que no eran de la Tierra. Ya sea que la antigua humanidad fue o no visitado por seres extraterrestres es un debate estimulante que permanecerá como uno de los temas más enigmáticos en los próximos años. Mientras que muchas personas aún tienen dudas sobre si hemos sido visitados por seres extraterrestres en el pasado, otras personas creen firmemente que hemos sido visitados y afirman que la evidencia se puede encontrar entre en las antiguas culturas de todo el mundo, desde sus textos antiguos a las intrincadas pinturas rupestres, la evidencia se puede encontrar en todas partes. Además se aprecian algunos seres similares a reptiles y con escamas, algo que también se relaciona con las ancestrales leyendas de los indios Hopi y las tribus Cherokee que se referían a estos seres que descendieron como los Kachina, que traducido vendría a significar algo como los hermanos serpiente. Los artefactos fueron creados por los antiguos mayas y han estado en posesión del gobierno mexicano. Gracias por esta publicación se puede dar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, quienes encontraron estos fascinantes discos en México. Este nuevo descubrimiento es un golpe fuerte para el secreto que se ha creado a propósito que rodea la verdadera historia de nuestra tierra. Los discos son de creación maya y se encontraron hace unos 80 años, según el INAH. Según los informes, el contacto entre una especie exótica y los antiguos mayas se apoya en la traducción de ciertos códices retenidos por el gobierno mexicano. Los misteriosos artefactos fueron presentados por primera vez en 2011 por el Dr. Nassim Aramein durante una conferencia celebrada en Saarbrücken, Alemania. Esto tiene semejanza a las historias de las tribus de las Amazona. Cada año la tribu amazónica Kayapó celebra la llegada del misterioso Beb Kororoti, o el que viene del cosmos. Él vino a visitar la tierra hace mucho tiempo. Así cuenta la antigua leyenda amazónica. El guerrero venido del cosmos se divirtió al ver la fragilidad de sus adversarios. A fin de darles una demostración de su fuerza, alzó su copy, apuntando sucesivamente a un árbol y a una piedra, destruyó a ambos. Todos comprendieron que Beb Kororoti había querido demostrarles que no había venido a hacer la guerra. La historia humana nos enseña que el mundo ha evolucionado de lo simple a lo complejo, de las herramientas de piedra a la tecnología avanzada que tenemos disponibles hoy en día. Sin embargo, decenas de historias de las culturas nativas parecen complicar este esquema aparentemente lineal. Restos arquitectónicos de enormes estructuras megalíticas y las historias de los antiguos dioses que descendieron a la Tierra en la antigüedad, sugieren la visita de antiguos astronautas extraterrestres que descendieron sobre la Tierra hace miles de años. El contacto entre los mayas y los extraterrestres es apoyado por las traducciones de ciertos códices, que el gobierno ha mantenido seguro en bóvedas subterráneas por algún tiempo. De acuerdo a los relatos, se cree que en lo profundo de las selvas de México existen plataformas de aterrizajes que son de al menos 3.000 años de antigüedad. Estas plataformas de aterrizaje fueron utilizadas por los antiguos visitantes de los cielos. ¿Qué escondían estos pueblos a nivel tecnológico-espiritual? O mejor dicho, ¿qué esconde la ciencia que no nos quiere contar? O a lo mejor la ciencia y la historia. ¿Es real como la contaron? Hay muchas intrigas en torno al tema. No nos deberían sorprender estas muestras evidentes de contacto con lo que parecen ser diferentes razas estelares humanoides. Las propias historias, leyendas y mitos de las culturas de la Tierra, nos hablan de los dioses antiguos que les dieron las bases de la tecnología, las leyes, les enseñaron el pastoreo y el cultivo, además del lenguaje, las matemáticas y la astronomía. Lo que está claro es que culturas como la Maya, la Olmeca, la Inca, la Azteca, la Egipcia, la Sumeria, la Babilonia, Ect. ¿No nacieron por generación espontánea? Si no tendríamos que asumir que dichas culturas pasaron de ser nómadas, primitivos cazadores-recolectores, a sofisticadas culturas tecnológicas, capaces de levantar ciudades e imperios absolutamente impresionantes sin ningún paso intermedio y en unos períodos de tiempo muy breves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!